Hoy fui hasta San Vitorino, a visitar una amiga, ella se llama María. Tiene un puesto comercial en la plaza de San Vitorino. Hoy fui hasta San Vitorino, a visitar una amiga, ella se llama María. Pero llegué a su lugar, contento con mi acordeón y mi voz, y mi voz ejemplar. Pero no la vi por ninguna parte, María no estaba en su plaza de trabajo. Vi fue a un hermano, vi fue a su hermano. El cual es más celoso que una trampa de cazárselo. El cual es más celoso que una trampa de cazárselo. Ay, hombre. Ni pa' qué preguntarle a él por ella. Ay, ay, ay. Hoy fui a San Vitorino, a visitar una amiga, que se llama María. Ay, hombre. Pero no estaba, no estaba. Dijo a su hermano, que es más celoso que una trampa de cazárselo. De cazárselo. Ay, hombre, María. Cómo te quiero. Ay, hombre.